El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el martes que no descarta buscar en un futuro la reelección, por ahora impedida por ley, mediante un cambio en la Constitución que promueve desde hace semanas en medio de críticas de sus antecesores. Los que me critican se reeligieron. Yo no quiero reelegirme. Ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro, porque el poder constituyente tiene que expresarse. El mandatario izquierdista ha insistido recientemente en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, valiéndose del Acuerdo de Paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC de 2016, una propuesta fuertemente reprobada por el expresidente y Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, y otros exmandatarios colombianos. En el poder desde agosto de 2022, Petro asegura que el Estado ha incumplido varios puntos del Acuerdo de Paz con las FARC negociado en La Habana, por lo que propone hacerle ajustes convocando a una Asamblea Nacional Constituyente. La oposición reclama que en realidad lo hace para incluir un artículo que permita la reelección, eliminada por el Congreso en 2015 y extender su mandato más allá de 2026. En campaña, Petro prometió que no iba a cambiar la Constitución de 1991, pero fue cambiando el discurso tras ser elegido como presidente.